Acaso le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Ya es oficial. Solo han pasado 18 días desde que Julieta Cazzuccelli y Cristian Nodal anunciaron la ruptura de su relación sentimental y el cantante mexicano ya empezó una nueva relación con la hija menor de Pepe Aguilar. O al menos así lo confirmó la misma Angelita, que al parecer no tenía nada de Angelita, pues ya tenía un vínculo desde hace varios años con Nodal. ¿Qué? Quédate en este video para enterarte de este chisme. Angelita, ya no seas tan mala. Y usted no sea tan coqueta. Tras semanas de haber visto a los intérpretes de Dime Como Quieres, merodeando por Europa y Estados Unidos, por fin se ha confirmado los rumores de esta nueva relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Pero ya te imaginarás la ola de críticas que estos dos tortolitos recibieron tras la exclusiva de la revista Hola, en donde la menor de la dinastía Aguilar confirmaba la relación con el hombre menos querido por su padre. Para nada que pasaron desapercibidas las palabras de la joven de 20 años, que aún con su corta edad parece saber estar segura de lo que siente por Nodal. Así lo reveló la cantante mexicana, aparentemente cansada de tantas especulaciones. Pero tranquila, que después llegarán más. Pues muchos están tildando sus declaraciones como descaradas, puesto que, en pocas palabras, estaría llamando a Belinda y Casu como... ¿Mujeres del proceso? ¡Auch! Belinda no se quedó callada y lanzó una dura indirecta tras las revelaciones de Ángela Aguilar. No sabemos qué pasó, pero luego se arrepintió y borró la historia. Lo que sí sabemos es que las cosas van tomando sentido luego de que Ángela y Cristian oficializaran su relación. Yo deje que sirvió tan fuerte en mis ojos pa' luego borrarlos con otro... Con razón prometida del cantante mexicano, le prohibió que Ángela se acercara a él como le es de costumbre. Por esa razón, a Ángela ya no se le veía tan cerquita de Cristian. Y es que uno de los principales rumores del motivo de ruptura entre Beli y Nodal fueron los celos de la rubia por Ángela Aguilar, ya que había una evidente química entre estos dos. O así lo confirmó la periodista Ana María Alvarado en Sale el Sol. Que quien tenía mucho celos siempre de Ángela Aguilar era Belinda. Pues qué razón tuviste, Belinda. El que se lo queda, pierde. Lástima que Casu sí se dejó llevar. Y obviamente, Ángela no volvería a cometer el mismo error como con Belinda y esta vez se hizo amiga de la nena trampa. Pero tal parece que nena trampa más le queda a Ángela después de todo. Pues Argentina ya se creó un poco. Y le salió bien el plan. ¿Quién iba a pensar que una amiguísima como Angelita, que hasta halagaba el embarazo de Casu, iba a terminar pagándole de esta manera? Se ve que lo hace así y se ve la panza y yo, voy a ser tía. Ay, Angelita, es que estás quedando mal. Ay, la tía. Ahora va a ser madrasa. Y es que, espérate, la cantante mexicana no dudaba en demostrar su amor y anhelo de tener una relación como Casu y Nodal, pues la pequeña Aguilar parecía ser fan de la relación de los padres de Inti. Tan fan era de su relación que no solo quiso tener una igual, sino que también quiso al mismo hombre. Con amigas así, pa' qué enemigas. Pero rebobinemos un poco en esta historia tan liosa. Recordemos que Cristian Nodal conoció por primera vez a quien ahora es su pareja cuando él tenía 19 años y ella tan solo tenía 14. Toda una bebé. ¿Te referías a que tu historia de amor comenzó desde ese entonces? Pues con razón Pepe estaba tan furioso con Nodal. Aunque en ella o él no se quieran defender. Ahí sí, no hay nada. Y bueno, Nodal no dudó en confirmar que ellos dos siempre sintieron amor entre sí. Solo que el tiempo no los había juntado aún. Un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Pues ojalá que esta vez sí dure la nueva relación de Nodal, porque por ahí dicen que el corazón debe sanar para poder amar. ¿Será que 18 días son suficientes? Déjame saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.